Volveré Jujuy Canteando en silencio A volverme runa golpeando en el cuero Fiera la distancia Barbarita cruzó la empurma marca Tiempos de cosechas me están esperando Machetes calientes, gritos de chahuancos Se oye en el talar coquear la esperanza Sube un viento indio por la lechihuana Ay, pin, pin de sueños Mientras de la tierra llévame pa' dentro Volveré Jujuy en Gualichau A tus montañas de pan mineral Y en la luna dejar Todo mi corazón desvelado Ay, volveré volviendo Ay, Jujuy mujer Que me estoy muriendo Si por casa vino Anda un toro suelto Mírale en las guampas Su sueño minero Si por calilegua llora una mataca Déjame que bese su sombra Hualamba Silvan las temetas Devolveme el fuego De mi tierra agraria Rengo mayagrai Aguanta la mataca Aguanta la mataca Aléntame el vino Descórchame el alma Parchemos con duendes Todas las guitarras Subamos al inca Por la tilcariada Truena en la mataca Un rumor de estrella Sube por lo sano Volveré Volveré Jujuy en Gualichau A tus montañas de pan mineral Y en la luna dejar Y en la luna dejar Todo mi corazón Desvelar Ay, volver Volviendo Ay, Jujuy mujer Que me estoy muriendo Subtítulos Descrones Subtítulos Descrones